Que para chavales estamos aquí en un nuevo vídeo Hoy os traigo, como estáis viendo en el título En el vídeo CS Bro, nueva página de los de SkinCraft Ya por fin estamos aquí Después de dos meses que han habido a youtubers Que han hecho la paginita y tal Yo he estado mirando, he estado mirando todo Y he probado la página fuera de Los vídeos, fuera de cámara, para ver Mi opinión y todo eso, así que vengo Sponsorizados por ellos y tenemos aquí 1.084 euros, dólares espectaculares Vamos aquí luego del Caiván Y os voy a representar un poquito la página Para quien no la conozca pues tiene probable y fail Esto es lo más importante que tiene la página Una página de apertura de cajas tiene que tener probable y fail Si no, están timando Tenemos el upgrade y lo bueno que es Versión beta, o sea todo el mundo en el chat Me podéis decir cosas positivas Cosas negativas de la página que esta gente Pues va a tomárselo muy en serio Es como la segunda versión de SkinCraft y van a hacer Las cosas espectaculares, va a ser La mejor página que existe Me está informando y es la página que tiene Mayor porcentaje de devuelta Al usuario, ¿no? Tú abrías 5 cajas Y lo que te va a devolver es mucho más Que por ejemplo SkinCraft Bueno, se nivela un poco Porque a ver, SkinCraft siempre es SkinCraft, ¿vale? Te dan un bonus de un 10% al depositar Que eso, la verdad es que mola La verdad, es la hostia Gato, ¿quieres jugar un poquito tú también a la paginita? ¿Eh? Muchacho Pues vamos a testearla hoy un poquito Tenemos dinero bastante Hay 50 personas en línea Ya hay 19.000 usuarios 63.000 usuarios han hecho Y 200.000 cajas abiertas Está empezando chavales Así que soy uno más De los youtubers Que van a jugar a esta paginita Y se vienen videítos Probándola, ¿vale? A ver chavales Soy Neylands del futuro Se me olvidó comentaros Que podéis depositar con Visa Con esto de Zen Con la sección de Counter Strike Y tenéis El código promocional De Neylands Como siempre Menteis en la descripción Al link Pero no os va a pasar nada Solo vais a entrar en la página Pero tenéis que aplicarlo manualmente El código Es un 5% de bonus En los 3 primeros depósitos Así que Ya sabes, coño Aquí tenemos 5% de bonus Oye, la vida a veces es así, ¿no? Si metes 100 Pues te dan 5 minutos Como veis Las cajas están muy bien Lo único que Yo cuando la probé Cuando me mandaron la página Se pusieron que tanto conmigo y tal Ya les dije Poner modo noche Porque me quedo ciego aquí, ¿vale? O sea, encima Voy full oscuro En la habitación y todo O sea, me está entrando Una luz en la cara Que me... Dios ¿Qué es esto, por favor? Que parece que no me ha dado sol en la vida Vivo en Asturias No hay sol Pero, hostia Vale, vamos a ir Sección por sección Tenemos la nueva colección del nuevo año Tenéis las cajas de navidad y tal Y tenemos un sorteo De la comunidad Podemos participar Si depositamos 10 euros o más En un solo depósito Antes del 10 del 1, ¿vale? Así que todo el mundo Métela Y 10 euritos Y tenéis en el sorteo, coño Creepy santa Me gustan las cajas tenebrosas, ¿eh? Esto de navidad tiene poco La guadaña, tú El Santa Claus Una colección de la nueva caja De CSGO Así que Por si se interesan nuevas skins Está bastante bien Lo veo todo muy ordenadito Muy guay Lo único eso El fondo Pueden ponerlo en negro Y quedaría muy fachero Tenemos aquí la gente Lo que va abriendo y tal CSBRO especial Aquí les tenemos Cajitas exclusivas de CSGOBRO Aquí las vemos Están muy, muy facheras Muy guapas Tenemos aquí la caja de FADED Doppler case Casa de Hardened Cuidado Esa puede ser peligrosa Crimson Web Luego tenemos aquí Big Orgo Home O sea, esto debe ser Un porcentaje de la hostia, ¿no? Un porcentaje Mirad 15% de esto 47% de esto Pues para llevarnos cositas Pues un 10% Un cuchillo Eso es Aquí o nos vamos a la guerra O morimos Punto Me gusta esta sección Sí, me gusta Cajas de farmear Tenemos las típicas de farm M4 Farmeraka AWP Knife Y lore Pues el knife A ver qué porcentaje tenemos Si sumamos 1% 1% para que nos toque el farm knife Pues esto está bien Pues típicas de granjear Que están de puta madre Y luego tenemos Y luego tenemos Las míticas De cada arma Pues tienes aquí Bastantes skins Y luego tenemos Armory Que es pues Si quieres una skin de laka Te vas a la sección de laka Aquí Y tienes prácticamente Todas las skins de laka Eso está bastante bien Porque si os falta alguna skin En el juego A ver Luego podéis ungradearlo Pero bueno Podéis ir más directos Que quiero una AWP espectacular Pues no voy a la AWP espectacular Y te la abro Y ya está Y mira como suena Y me gusta Me gusta Es muy clean la página Está bastante bien Lo único es lo blanco En el fondo Pero bueno Eso lo hace más exclusivo ¿No? Eso es Keleton 88 centimos No pasa nada Te puedes venir a la AWP Meter aquí 1x5 Y nos llevamos un FAD de cebra Y ya está Y tú te callas ya No te quiero ir más Coño Está muy buena la página No chavales Te dímelo por los comentarios Dios mío Parde Pozo Bueno No pasa nada Tenéis aquí el Discord Facebook, Twitter, Instagram Seguro que si le seguís Os dan ahí Un besito o algo Tenéis el link en la descripción Así que ya sabes Vamos a ver ¿Qué me gustaría abrir aquí? Bueno tenemos esto de Rarity Que no lo he dicho Una cover mítica Knife Esto es muy de skin card Y las cajas clásicas De CSGO De nuestro amigo Gaben Si tienes algún bug o lo que sea Pum Se lo comentas a mi primo ¿Vale? Creo que ya lo he dicho todo Así que vamos a jugar un poquito Tenemos 1000 dólares Se puede venir aquí Una estampada gorda Porque a mí se me va la cabeza Contar todo dinero Vamos a empezar Vamos a ir poco a poco New Year La máscara de New Year Bloody no sé qué Pum para adelante ¿Qué tenemos por aquí? Este Eso está bien 116 Una horror que no va a tocar Una face upper que no va a tocar Y esto también Bueno En teoría no se tiene que mover bastante Si toca el fuego Es que es profit 88 Vale Abre de nuevo Oye No está mal ¿No? ¿Qué por ventaja había? ¿Dónde está? Lo que me ha tocado Aquí Un 3% Primera caja Primera Locura Primera caja Primera Primer profit Espectacular 55 55 ¿Vale? Como estáis viendo Devuelve bastante dinero O sea No hay nada que pierdas Espectacular Tú si abres 10 cajas De bloody holy case A ver ¿Cuánto es? Si abres 5 de golpe Son 300 Pues te va a devolver Bastante O sea Tú por ejemplo En otra página Igual te devuelves 100 Y te quedas así Con la cara de payaso Pues aquí Si te abro 300 euros Me vas a devolver bastante O consigo un profit De la hostia Que ya me lo he dado antes Y no debería estar Diciendo esto Pero bueno 32 Cuidado que lo que he dicho Se va a la verga Hemos perdido 70 70 clonchos Si dejamos de perder Por bocas Que es lo que soy Pero bueno Podemos recuperarlo fácilmente ¿No? ¿Qué pasa aquí? 1 por 2 Dios Espectacular sería esto Por 2 Doppler 1 damos Derecha Se puede cambiar De izquierda a derecha Molaba que pudiera Cambiarse a donde yo quiera Pero bueno Pásate Frenate 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 Está bien la página Chicos Wow Wow Que estampada Derecha Bueno Si no sale bien esto Pues yo ya Me retiro por aquí Vale Frenate Frenate Es que esto patina a muerte Tú Patina muchísimo En esta página Bueno Acabamos de ver Cuántas cientos chicos No sabéis lo que estoy haciendo yo Estoy testeando la página Soy un beta tester Así que tú te callas un poquito Vamos a abrir esta Arise from the death Las profundidades Venga va Que toque un foguito de estos Tenemos un 30% Para que toque Un foguito Frena 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 Esta es la página Que patina a muerte ¿No? Por lo que estoy viendo 37 Uf Hemos perdido bastante Hay que abrir otra Esto no puede ser Vamos a ser bro Tú Déjame bien Dios mío No puedo salir en un vídeo Pereciendo tanto Por favor Patina Patina Aquí no patina Sí cabrón Uf Otra estampada Abrir de nuevo Hasta que toque algo ¿No? ¿Qué pasa aquí? Chicos Dios Me está dando algo ya ¿O qué pasa? Fuego 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 Se pasa Otra water elemental Bueno no sé Voy a abrir una más Y lo dejo aquí Porque si no Se me va la garganta Y el dinero Otra water elemental Chicos no abréis esta caja Porque es una estampada Espectacular O sea Guau King's of Web Me gustan las arañitas Vamos a Spiderman Es Spiderman Como bola Se me merece Una ola Ué Dame un cuchillo Frenate Un euro Ostias Ostias Un euro Tienes que darme algo épico ¿Qué cojones tú? Que tengo porcentaje Que iba a ganar cuchillos Por favor Una amiga de estas Por favor 44 céntimos ¿Qué caja es esta? Última que abro Ay dios mío Dame algo bueno Por favor Son 100 euros ya Ostia la caja de las arañas Me cago en tu prima Tú 37% 17 14 14 Ostias Es que ya también me he calentado ¿Qué porcentaje tenemos? Un menos 10 Wow Tengo que abrir 10 Para que salga profit Esa caja es de ricos Cuidado con esa cajita Chicos Y eso que no hemos entrado A la sección de De all in Necesito calma Necesito calma Chicos Unas covers De chill 5 de estas No de verdad Dame algo guay Mira lo que tenemos aquí ¿Tocada alguna vez esto? Yo creo que no Eh Pozo Pozo extremo 25 Te abro otra vez 34 Me he perdido 10 euros CS bro Me estás cayendo un poquito mal No te voy a engañar A ver Otros días sí que Testeando la página He conseguido bastante profit Y ha habido alguna Muy top 22 Pozo Me voy aquí Ugrade Te hago un ugrade todo Te pongo hasta arriba 50% me parece un buen ugrade Vamos a ir a la izquierda Y que toque por favor Si no Pierdo mucha pasta Mira me está gustando esto Eh Wow Wow Se pasa ¿no? Patina 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 No me hagan la de antes Patina 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 un poco más Girar 40.620 Aquí se ha quedado Oye La que me acaba de hacer Eh Que trolladita me acaba de meter en ugrade Me cago mi prima Irene Tú ¿Qué podemos abrir? ¿Qué podemos abrir ahora? ¿Casehardened? ¿Faded? Abre un faded Venga a ver qué pasa Oye Que toque lo que quiera tocar ya Porque estoy cansado Dame un fueguito por favor Un profit ¿Cuánto hace que no sale el profit mío? Dame algo Que estoy cansado mal delante de la gente Profit 300 no llega 262 Bueno Oye Una alegría Hemos ganado ahí un poco Va Bien Seguimos Bloody Holy Cage Ya lo hemos abierto antes Underground No sé qué Bloodsport Asimov Un par de Asimov Va Tenemos un porcentaje de Esto es un Un 5% Un 2 Y un 1,6 Y el AK de 7 Bueno Bueno Oye Un 20% Por ahí ¿No? Tenemos Dame algo pepino Un AK Díselo bien claro Dile Cuando lo canche Lo pecancha Pecancha El AK 46 Me sirve 51 ¿Hemos estampado? 50 Bueno Nos hemos quedado ahí Oye Esa caja merece la pena Pues abrir una ¿No? Y si toca Pues toca Aleus una Doppler 125 No nos llega Vendemos algo ¿No? Vamos a vender Esta AK O la sacamos Retiramos Están buscando el item ¿Por qué lo saco? Bueno No lo sé la verdad ¿Por qué estoy llegando a ese arma? Pues Pues Me va a llegar Para que veáis un poco Cómo se saca ¿No chavales? Ya está Y usted más El Facebook Lo va a retirar hoy también Ya Pa Oye Sacar algo ¿No? Ya que venimos con toda esta pasta Pues oye Me quiero llevar algo Retiro esto Va Dámelo Bueno mi gato Mi gato ya Es un puto sinvergüenza Tío ¿Lo estáis viendo? ¿Puedes parar? Oye que estoy grabando un vídeo Che para Para Por Dios Fuera Gato Gato Para un poco Frozen Faircase Venga Te voy a abrir una de estas Fuego 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 Esprofite 47 Nos llega Nos llega No 146 Ah me está jodiendo No me llega por 4 euros De verdad Joder tío Dámelo ¿Te hago? No Casi nuevo Pues para mí Venga Para adelante ¿Qué cojones? Este acaba de sorteo chavales Para todos los que opositéis con mi link Oye una muestra de agradecimiento Pues te llevas hasta la quita ¿Vale? Así que ya sabéis Voy a subir Siguiente vídeo la semana que viene Así que Daré el ganador De laca Así que Deposita chaval Ya está No No hay más No Jeyus Venga Te abro 2 Cuidado esta caja Es como la Skin Clagoth Cuidado Puede ser un muy bueno O un muy pozo Dame algo bueno Por favor Esta vale 23 Hola Las dos iguales 100 Guay Se vino Se vino Se vino Doppler case Mirad esta caja Todos dobles Puede ser la fase que sea Pero me da igual Dame yo que sé Un rubí Un zafiro No pero este zafiro no Pásate por favor Pásate Pásate Ay casi 123 por pozo Último hurra del vídeo En el que se nos saca un cuchillo Y un sorteo Bueno Oye yo que sé El primer vídeo de esto Tampoco vamos a A pedir más ¿No? Hasta en pata que me he pegado Con las cajas esas chavales Tened cuidado 48% Eh Derecha Dime que si Y al menos recuperamos algo Por favor Dios mio Va bien Va bien Frenate 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 Uy lugar de como está Uy lugar de como está Cezamos este cuchillo Y nos vamos a ir Chavales Eh Recuerda el sorteo De pusita campeón Que si no me pongo un tren muy triste Y este cuchillo me lo llevo yo para mi Para mi para mis cosas Coño Volveremos a esta página eh Y se vienen otras también Se vienen otras paginitas muy chulas Nos vemos chavales Gracias por estar ahí Y dejo tu like Adiós Y dejo tu like